y lo mismo te dirían hospitales nunca Adriana nunca se habían hecho como ahora más de mil hospitales o clínicas nuevas en el país. Prácticamente inaugura uno diario. No yo creo que son más ¿verdad? Más. Sí más. Más son más o menos once incluyendo nuevas y remodeladas porque remodeladas son otras dos mil son más o menos unas once doce obras a la semana. Entonces es una de verdad es una obra de infraestructura impresionante ¿no? Bueno aquí en Lleganiza está esta obra abandonada es un hospital desde 2008 creo. 2008. Entonces le pido ya que se va a transmitir este video a Juan Ferrer del Instituto de Salud para el Bienestar que venga a Lleganiza que hable con las autoridades que hable con el pueblo y vamos a ponernos de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para que se reinicie la construcción y funcione este centro de salud, este hospital. Eso es lo que puedo comentar y muchas gracias. Gracias. Ya me voy porque si no, no llego, no hay avión presidencial. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron cerca de 312 unidades médicas inconclusas en todo el territorio mexicano. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió 312 elefantes blancos en el sector salud. Tres de esas unidades médicas inconclusas datan del 2004 y 2006 cuando estaba en la presidencia el panista Vicente Fox. 118 obras negras son heredadas del panista Felipe Calderón Hinojosa, mientras que 196 construcciones sin terminar provienen de la gestión del priista Enrique Peña Nieto. Aquí comprometí, firmé el compromiso como lo hice en todas las entidades federativas del país para dejar constancia ante notario público de los compromisos que estaba asumiendo entonces como candidato a la presidencia de la república y hoy en esta etapa y sobre todo en esta recta final, dedicar esfuerzos o dedicar buena parte del tiempo al presidente de la república para recorrer las distintas entidades federativas e ir entregando junto con su sociedad las obras que comprometí. Dos expresidentes de México que se han dedicado a criticar duramente al sistema sanitario en el manejo de la pandemia dejaron saldos negativos en instalaciones hospitalarias. Vicente Fox dejó tres unidades médicas sin concluir y muchas ni siquiera las inició. Felipe Calderón Hinojosa, 118 hospitales y clínicas en obra negra. Además, el priista Enrique Peña Nieto contribuyó al derrumbe del sector con 196 construcciones sin terminar. Esto afectó duramente a los mexicanos con la llegada de la pandemia, porque todos buscaban un servicio de calidad con instalaciones de primer nivel en los hospitales públicos. Es ahí donde nos dimos cuenta que el sector salud contaba con muchas carencias y necesidades. Ante esta situación, el presidente de la república siempre buscó la forma de hacer frente a esta necesidad del pueblo de México. En total, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le fueron heredados 312 elefantes blancos a lo largo de todo México. Revelan datos publicados, 117 permanecen suspendidos por su complejidad, de los cuales 64 fueron promovidos por el gobierno de Calderón y 131 por el de Peña Nieto y los 3 de Vicente Fox. Del total de obras negras de infraestructura médica heredadas, 214 corresponden a centros de salud y 98 a hospitales, 4 a establecimientos de apoyo y una es instalación de asistencia social. Revela la información obtenida por la ley general de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concluya las 312 obras que dejaron los expresidentes, se necesita una inversión estimada de 22 mil 400 millones de pesos, cifra que se había estimado por el sistema de monitoreo de infraestructura en salud en el año 2021, pero a estas alturas el monto ya sería otro por la alza de los precios en materiales de construcción. Los periodos presidenciales en los cuales hubo más obras abandonadas en todo el territorio mexicano inició desde el año 2000 hasta el 2018, periodos que gobernaron a México Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Operar un hospital o una unidad médica no solo es levantar un edificio, también se necesita dotarlos de camas, mantener el abasto de medicamentos y contratar el personal. El presidente de México ha recorrido las zonas donde estos hospitales y centros de salud fueron abandonados y está buscando la forma de terminarlos y ponerlos en operación al servicio de la ciudadanía. En el hospital de Guadalupe de Peña Nieto y estoy visitando un consultorio y esta pareja me hicieron porque va a dar a luz y ya la están atendiendo. ¿Tú quieres decir a luz? Pues no está mucha mucha alegría que estén aquí. En mi caso de usted, pues lo que la gente siempre ha pedido es que exista la capacidad de los trabajadores docentes para atender a las personas muy bien. De hecho, si usted se da cuenta que es una comunidad rural donde les hace más fácil llegar a las zonas más marginadas y siempre la gente siempre ha reclamado en cuestión de medicamentos y medicina. Bueno, es que yo decidí con el doctor Alcocer, con el director del seguro, que es hoy Robledo, hacer una gira por los hospitales de las zonas más pobres de México porque es donde se atiende mucha gente y a veces no son buenos los servicios. Faltan los médicos, sobre todo falta la medicina y allá en la Ciudad de México los hospitales tienen mejor servicio. Entonces hay que atender primero a los pobres. los últimos serán los primeros. Entonces, por eso estamos aquí de visita. ¿Y ya espiaron? ¿Qué va a ser? Sí. Bueno, no, de hecho, lo acaban de hacer en los asombros, pero no. No, 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 no. Nos quiere dar una sorpresa. Y de qué comunidad somos? Somos de Santa... no sé si está en vivo, ¿no? Pues somos de Santa Margarita o así. Estamos trabajando, de hecho, nos tienen allá porque somos pastor de una iglesia, el ministerio, el ministerio se lo oye, y estamos trabajando allá y nos da la dicha de poder estar también en equipo por su situación de mi esposa. ¿Cuánto? ¿Cuánto hace de ella acá? Aproximadamente dos horas. Sí. ¿Y el camino? ¿Te recibías? Pues, anteriormente, sí. Bueno, si yo lo dijera anteriormente, ya habíamos subido una vez en la iglesia, pero el camino sí estaba un poco mal, mal estado, muchos baches hondos, pero la verdad no sabemos con quién, quién fue la colaboración que compuso más o menos el camino. ¿Ya está mejor? Ya ahorita ya está mejor, lo revistieron, pero... Yo, no sé si quisiera hablar, más buena es mucho, del tramo carretero que es de Santa Margarita o el sur, pues hay un tramo que no está muy bien, con muchos baches, piedras, y de verdad que sí, la gente, la gente, este, los presidentes que quizá han estado, siempre han dicho que sí es desatendido, pero realmente no. Y lo que la gente ha decidido, lo que quería es que vengan ellos a ver la condición del camino que está ahí, y realmente es que sí es el camino. Pero nos da mucho gusto, señor legislador, nuestro presidente, me da mucho gusto. Igual a mí, igual a mí. Y felicidades. Felicidades. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.